It's the music, it's the action Takaku shita, no hito, no Yime no naka de, mitete yungo No muerde hasta Takaku shita, no hito, no En el silencio de la noche comenzó aquel misterioso sueño que se convierte en pesadilla infinita y no puedo despertarme, sé que no hay tiempo para lamentar la situación en la que me encuentro hoy Esta ciudad maldita me ha quitado el valor y no tengo donde huir Siento que se avecina otra cruel rutina entre las ruinas de esta sociedad que te asesina El miedo se combina con el odio y los fragmentos de la paz se rasgan entre crudos episodios La indefensa presa expuesta a sus depredadores, el putrefacto dolor a sangre en los alrededores Son huecas de una guerra de sobrevivencia extrema En donde si no matas mueres cuál es el problema Porque los inocentes pagan con su vida el precio Un instinto de mente que empera sobre los necios Y yo soy una hoja al viento que sin dirección cae inevitablemente en medio de la confusión He perdido mi humanidad mientras bailo en el borde de un precipicio de maldad que a la razón absorbe Sumido en un desorden de emoción alimentar Busco una respuesta entre las grietas de no elemental Pero caigo en un vacío irracional como la especie